Bienvenidos a todos ustedes a la segunda hora de la Mesa Más Poderosa del Balompié Mexicano. Esto es Fútbol Picante. Soy Álvaro Morales. Aquí nos encontramos Jared Borghetti, Tuca Ferretti y Adalberto Franco. Es momento de hacer una revisión de los muchachos que jugaron adelante. Los tres cuartos de cancha para adelante. Los atacantes, centros delanteros, volantes, en fin. El ataque de México en toda la serie contra Honduras. En los dos partidos, tanto Tegucigalpa como Ciudad de México. Irving El Chucky Lozano, 210 minutos, sin gol, seis oportunidades de gol. Impetuoso como siempre, su clásica que le sale de afuera hacia adentro, disparos para arriba. 108 minutos de Santiago Jiménez, jugador naturalizado, sin goles. Dio una asistencia para gol, metió un muy buen penal. 102 minutos sin goles de Uriel Antuna, 14 centros. Solo cuatro fueron exitosos. ¿Es problema de él? Henry Martín, 70 minutos, solo jugó un partido, hizo dos disparos, ninguno a puerta. Julián Quiñones, 67 minutos distribuidos en dos partidos. Así le cambia la cara al equipo. Cuatro tiros, tres al arco, pero no notó. Sensaciones de peligro crecieron. El Chino Huerta, 63 minutos sin marcar. Dos mano a mano ofensivos exitosos. Bueno, el segundo tiempo, o mejor dicho, cuando ingresó en el segundo partido, sus penales muy malos. Raúl Jiménez, 32 minutos, sin gol, un tiro al arco, pero fue a reclamarle a un jugador hondureño por una tremenda falta detrás de la portería. ¿Qué hacía ahí Raúl Jiménez? Qué tremenda. ¿Por qué hiciste hincapié en Santiago Jiménez, jugador naturalizado y de Quiñones ya no dijiste? También jugador naturalizado. Pero no lo dijiste. Ambos llegaron menores de edad. ¿Por qué hay una diferencia? No, no, no. ¿Qué no la vas a ver? Hay una separación o discriminación. ¿Otra vez? ¿Por qué tú sí hiciste? No, no, nada más. Nada más estoy diciendo. Hechos. Hechos, nada más. A ver, los atacantes del tri. Santiago Jiménez, Henry Martín, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Erick Sánchez, Uriel Antuna, Julián Quiñones, César Huerta, Orbelín Pineda y Roberto El Piojo Alvarado. Alvarado. Bueno, Alvarado ni jugó, pero ahí está. ¿Pero sabes quién falta? ¿Quién? Estamos hablando de atacantes, ¿no? Sí. César Montes. Sí. César Montes, sí. Oh, de verdad. Sí, 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 sí. Si el muchacho trabajara en ser centro delantero, pudiera hacerlo. Además, es el jugador mexicano más alto, de casi dos metros. Pero el que cumple mucho como delantero es el Chiquito Sánchez, que es el que llega mucho de atrás. Sí. Porque al jugar 4-3-3, él tiene la, no vamos a decir, la responsabilidad más bien de estar llegando. Tanto es que tiene un cabezazo al poste, tiene otra aproximación. Entonces, él, como atacante así de responsabilidad, yo creo que tiene más que Antuna, más que Huerta. Yo creo que tiene. Pisa el área más entre los interiores. Él tiene la responsabilidad de pisar el área dependiendo del espacio que deje el centro delantero. Bien. A ver, Jared Borghetti, tus cinco que más, los cinco mejores para ti. Cinco, del cinco al uno, que creo, te podría poner en quinto lugar. Ajá. A... Qué bueno que es A y no E... Ok. ¿A quién? ¿La estás pensando? Sí. ¿Quieres tiempo? Adalberto, ¿tú ya estás listo? Sí. Perfecto, Adalberto. Yo tengo que decir del uno al cinco. Esas son las oportunidades que se dan en la industria de la televisión. Hay que capitalizarlas. No tengo al quinto, por eso. Yo primero voy a ir con Santiago Jiménez. Ok, ¿y el chaquito? Por la personalidad, el carácter, la determinación, los pantalones para ejecutar así el penal. Era un momento bien bravo, ¿eh? Muchos dirán, oye, pero no fue titular. ¿Solo por eso? Sí. Ok. ¿Solo por...? ¿Te parece poco? Fue por los penales que Mico clasificó. No pudo haber hecho más, el primer partido muy desaparecido. ¿Solo por eso? Ok. Bueno, y gracias a ese penal, Mico está donde está, ¿no? Pues el de Lépolos que tuvo Malagón, pero está bien. Segundo lugar, voy a poner a Henry Martín. Henry Martín. El desgaste físico que tiene ese trabajo silencioso, porque claro, a los delanteros los medimos en goles, ¿no? O en asistencias. Sí. Quizá en ese sentido no tiene tanta aportación Henry Martín, pero hace mucho trabajo físico, desgaste. Me gusta mucho en ese sentido lo de Henry, creo que hace un muy buen trabajo. Me quedo con el 3, el chiquito Sánchez. No lo pongo más arriba, porque como tal no es un atacante, pero lo describía muy bien el Tuca. La facilidad y la lectura que tiene de juego para poder pisar el área, para poder desprenderse de labores defensivas y estar más involucrado dentro del ataque. Me gusta mucho. Lugar número 4, voy a poner al Chucky Lozano, que creo que sigue estando lejos de su mejor versión, pero el segundo tiempo de ayer es muy bueno en cuanto a la intensidad y sobre todo la actitud del Chucky, porque él sabía que el primer tiempo no había sido tan bueno, pero su actitud para mí es muy importante. Y el quinto no me gusta, no me gusta, pero cuando se pone la camiseta de la selección se transforma. Uriel Antuna. Es un futbolista que a mí de verdad lo he dicho mil veces, no me gusta, no me gusta su actitud, no me gusta, desprecia muchas veces el talento, o desperdicia mejor dicho el talento que tiene, pero con selección hablamos de otro jugador y con selección bien Antuna, ahí están mis 5. Ya lo tengo, ya lo tengo, con Tuca, yo adelante. A ver, a ver, profesor, ¿tienes sus 5? No, vamos a acabar. Ared Borguete, órale. Sí, el quinto lugar, Irving Lozano. El quinto lugar, ok, vamos a cambiar. Irving Lozano creo que el partido pasado no apareció, el de ayer, el primer tiempo desaparecido, se jugó mucho más por lado derecho, en el segundo ante la necesidad y obviamente todo el equipo yéndose, empezó a entrar un poquito más, pero casi siempre yendo hacia el centro, yendo, encarando hacia el centro, hacia el centro. Pocas veces fue profundo y cuando fue profundo, el centro venía con parte externa del partido. Sí, a tres dedos. En cuarto lugar pondría a Julián Quiñones. Julián Quiñones. Creo que en Honduras poco pudo hacer, pero hoy el tiempo que entró tuvo sus oportunidades, no las aprovechó desafortunadamente, pero como delantero siempre tienes que tener opciones y creo que él las tuvo y no... Tiene imán con la pelota, imán. Sí, sí, así es. En tercero voy a poner a César Huerta. Chino. Creo que entró y entró bien, con personalidad, encarando, haciendo lo que sabe hacer, con movilidad, sin miedo a nada, realmente, ¿no? Y eso creo que tiene un gran mérito. Para mí creo que Erick Sánchez llegó de sorpresa, fue el hombre que tuvo dos acciones seguras en el primer tiempo con México y siempre llegando por sorpresa, siempre siendo una opción de pase para sus compañeros. No fueron partidos fáciles, pero creo que poco a poco ha ido ganando un poquito más de personalidad y de fútbol para la selección. Y en primer lugar, para mí, el mejor jugador del partido de ayer, indiscutiblemente, que no sé por qué lo sacaron, para mí, Oriol Antuna. El jugador con mucha profundidad, un jugador que siempre pide el balón, un jugador que siempre está en posición de pase, ya sea para pedirle al pie, la mayoría de las veces es pedirle al espacio, y eso realmente, para cualquier defensor, es algo que lo fastidia bastante de tener que estar corriendo hacia atrás por un jugador que siempre es profundo. Hablabas al principio de los números de cada uno, decías 14 centos solamente... Cuatro exitosos. Cuatro exitosos. Discúlpame, pero no todos son... Que no terminen en algo, no son culpa de él. ¿Pueden ser culpa de él? Puede ser algún cuento, puede ser mal un centro cuando le pega mal y se va de largo. Pero creo que en muchas ocasiones, también los delanteros no tienen movilidad y no saben encontrar el balón por donde va a pasar. Ok. ¿Por qué dejaste fuera a Chaquito y a Henry? Porque realmente no tuvieron. Henry, en este partido, pasaron 25 minutos y no había tocado el balón. Ok. Pero tampoco es su culpa, tú estás diciendo que no es culpa de Antuna que no remate el delantero, tampoco es culpa de Henry que no toque una pelota porque no se la dan. Es culpa de un centro delantero. Si no tocas el balón tanto, pero sí va por los costados, es tu problema si no logras hacer que tus compañeros te busquen o tú no estés en posición de un pase. Así es. Ok. Ok. Me da gusto. Y de Santi tampoco, o sea, desafortunadamente no tuvieron un buen partido de los dos. Ok. Me da gusto que hayas puesto a Quiñones porque... Es que, a ver, yo no estoy en contra de él. Sí. Yo simplemente estoy diciendo las cosas como son. Ah, ok. Y si tú me preguntas de todos los que entraron, ¿Quién no fue el mejor? En estos 20 minutos que entró ayer. Luego luego se sintió el miedo de Honduras, ¿eh? Luego, luego se sintió el miedo de Honduras. Ya, ya, dejando esas cosas irónicas. Luego, luego. O sea, en el primer partido luego luego generó dos. Sus acciones, las desaprovechó, desafortunadamente las desaprovechó, pero las tuvo. Ni Henry ni Santi las tuvieron. Bien. Profesor Ricardo El Tuca Ferretti, sus cinco, ¿quiénes le gustaron más y por qué? Para mí todos quedaron a deber. Te acuerdo. Entonces, ¿quiénes fueron los cinco menos peores? ¿Quién fue el que metió el gol de tiro de castigo? Chávez. 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 Pone a él primero. Ok. Porque él puso a México. Chávez, aquí lo vamos a poner primero. Ok. Porque él puso a México, porque termina el primer tiempo 0-0, todo el Azteca iba a bochear, iba a hacer una presión grandísima para el segundo tiempo. Este muchacho, sin ser el delantero, y si, este, ¿cómo se llama el contención, se me olvidó? Edson. Edson. Si tuviera una posición más específica de contención realmente dejar que el chiquito y él pudieran atacar más, México jugaría 100 veces mejor. ¿100? Ok. Yo pongo a este muchacho porque nos dio vida. Luis Chávez. Al partido dio vida con el gol. Ajá. Y estamos hablando acá que es un medio con posibilidad de atacar. Mixto, sí. Y él puso a México en la Copa. Bien. Número dos, el menos peor para usted. Número dos. Henry Martín. Se gastó mucho aquí en el Azteca, a los defensas corrió, ya estoy de oportunidad. Pero si los defensas nunca hicieron nada, ni fueron hacia el frente, ni nada, o sea, estuvieron ahí metidos, ¿desgastó en qué? Raúl no jugó, que era mi ídolo, es mi ídolo, no jugó. Es tu ídolo, Raúl Jiménez. Sí, es mi ídolo. ¿Lo quiere de tercero? No, 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 la verdad no tuvo oportunidad. Yo voy con Santi. Santiago. Sí. ¿Por qué? Pues es un muchacho impetuoso y yo creo que tiene un gran potencial para seguir aprendiendo y es mucho mejor. Bien. De veras, mucho mejor. Siguiente, menos peor. Menos peor. Ajá. Póngala completa para que usted pueda leer. Yo voy con Antuna. Antuna. Estaba entre Antuna y el chino. Ok. Pero como tuve Antuna y no he tenido al chino, bueno, pongo Antuna. Porque tienes razón. Porque si yo centro y solo hay un centro delantero, el otro extremo está cerrado, abierto, perdón, pues la pelota va a pasar, no me tocó a ti, a quién toca. Pero si hay dos, tres, ah, bueno, hay más oportunidades que mi centro sea aprovechado. Pues sí, entre esos dos. Y el otro. Está Chucky, Eric, Eric Sánchez, el chiquito. El chucky lo pongo en quinto. El chucky. Pongo el chucky en quinto y sigo pensando que el chucky en este problema de salir de Italia, llegar a Holanda, le ha afectado un poquito, ¿entiendes? Y cuando su cabecita esté bien centrada, de no pensar que cada balón, él tiene que resolver él solo, que busque más acompañamiento y todo, yo creo que va a volver al nivel que demostró y que tiene, que ahorita no trae. Profesor, ¿qué le pareció lo del chino Huerta? ¿No le gustó? Un revulsivo. Ok. Buen revulsivo, diría Jared. Entró, intentó, no le tembló las cañitas, no, al contrario, intentó todo lo que él hace en su equipo, él intentó en la selección. Ahora, profesor. Y esto es importante porque a muchos jugadores se les tiemblan las cañitas. Lo único, agarra el balón y lo pasan. Exacto. Él lo agarraba y se iba a encarar. A ver, profesor, y después, para como cobró los penales, usted le hubiera dicho, hijo, ven acá, ¿qué le hubiera dicho? Le metes dos, tres coscojones y ya, si no seas bruto, encarrérate y patea, deja de fregadera. ¿Cuál es la mejor manera de cobrar un penal encarreradito? Es escoger un lugar y va y pégale. Y si el portero sale antes, cámbiale, ya deja de cosa, mano. Esto es de picadita. Mejor estirar al lado contrario del portero. A mí me rompe el hígado esto, mano. O sea, le hubiera dicho dos apes. Unos tres, ¿para qué? Y bueno, y Pulido hacía la paradigma.